Ya, creé un, bueno, es una empresa de sanitización, control de plagas, y ellos quieren ofrecer servicios B2B a empresas que quieran realizar sanitización. ¿Ya? Yo tengo una campaña que acabo, hace una semana aproximadamente, largado para un cliente, y tengo algunas palabras claves, no sé si querés que lo veamos, me compartí la pantalla, pero no de donde estoy con la cámara, sino del otro lugar que no tiene cámara. Lucas Romera. Ahí te dice Juan Fidrio. Con respecto a estas palabras claves, ¿sí? Que me indica que casi nunca se muestra mi anuncio. En ese caso, ¿cómo lo resolvés? ¿La sacás, la palabra clave esa? Claro, porque mira, tú la tienes en el grupo de anuncios Biguetas, creo que se pronuncia así. ¿Ya? Y fíjate, tienes por un lado, Precios de Biguetas, Precios, Biguetas, y después tienes Losa de Hormigón. Sí. Esa palabra clave, ya, no tiene tan, o sea, si bien tiene relación en el mundo físico, digamos, con lo que vendes, o ofreces, o que está ahí, no tiene una relación técnica con las otras. Bien. Entonces, esa tienes que sacarla, ponerla en un conjunto de anuncios que sea de Losa, y crear anuncios relevantes para esa palabra clave. Perfecto. Perfecto. Bueno, me pasaba lo mismo con, porque acá, perdón, acá estamos. En esta tengo una que es Cemento, y tengo algunas palabras claves también. No, pero no es de esto. Arena. Claro, viste, ahí tienes Precios de Arena. Esta es una marca, esta es una marca del producto Cemento. Claro, pero técnicamente no hay una relación, yo la sacaría y la dejaría en otro conjunto de anuncios. Que sea de la marca específicamente. Claro, si tienes, tienes búsquedas por marca, ya, y hay, ojo también, eso se llama, buscar por marca se llama Brand Bidding. Sí. Por lo general, si es la marca de la competencia, te tienden a salir más caras las keywords, ya. Pero tú no puedes usar la marca de tu competencia en los anuncios. Claro, en este caso, es un lugar donde venden materiales para construcción, y por ejemplo, esta palabra que dice Cemento Loma Negra, es una marca de cemento que esta gente vende. Ya, claro, pero fíjate, ese Cemento Loma Negra, yo lo dejaría, tal vez, en otro conjunto de anuncios. Si bien tiene la palabra Cemento, ya, se pierde de Precios Cemento, Cemento Precios, los conjuntos de anuncios tienen que ser súper, con palabras súper específicas, súper relacionadas técnicamente. Bien. Porque si no pasa esto, el nivel de calidad te lo tumba, ya. Sobre todo porque también va a haber una incoherencia con los anuncios y con la landing page. Y sin embargo, por eso mi duda de sacarlo, porque si vos te pones a ver, tiene clics, tiene un CTR de 20%, y tiene dos conversiones. Y la verdad que el costo, el CPC promedio de la palabra, no me parece caro en relación a los demás. Claro, pero... ¿Por qué actúa así la plataforma? Pero igual te va a dar tráfico, pero no te va a dar el tráfico como si estuviera en un conjunto de anuncios adecuados. A lo mejor esa keyword te puede... Aislándola en otro conjunto de anuncios, ¿no es cierto? Te va a dar más conversiones a mejor precio que dejándola acá, que Google te está indicando, casi nunca se muestra. Perfecto. ¿Ya? Entonces eso tienes que hacer, Lucas. Bien. Por ejemplo, en esta, que dice precio de arena, yo tengo una... dentro de la campaña de esta obra, obra gruesa, pero quiero mostrarte los grupos de anuncios. Está en áridos. Áridos es arena, cemento, ripio. Claro, no, eso está... No, tiene que estar todo separado, Lucas. Está mezclando demasiado. O sea, pongo por un lado ripio y por otro arena. Claro, claro. Bien. Más que tu conjunto de anuncios tenga uno solo ripio y el otro solo arena. Perfecto. Ya, precio arena, precio ripio. Bien. Tienes que separarlo. Perfecto. Y una consulta más, Seba. Yo lo pongo en amplia, en amplia modificada y en exacto. ¿Me recomiendas que lo haga así o el exacto la dejo para cuando esté más avanzada la... Mira, en exacta yo a lo menos las voy dejando ya cuando las tengo cocinadas en cuanto a la conversión. Bien. Ya, parto siempre con amplia modificada y eso depende igual porque si tengo una keyword que es long tail, digamos, pero que aún así tiene harto tráfico, yo la pongo en exacta y en amplia modificada igual dentro del mismo conjunto de anuncios. Y voy haciendo esos experimentos, ¿ya? Si la pongo sola, pero por lo general parto siempre en amplia modificada. Perfecto. Tengo otra campaña que es de una veterinaria y me he empezado a dar cuenta que tiene mucha búsqueda el nombre de la veterinaria. ¿También es que ya la saque a la palabra clave y haga una campaña específica con el nombre de la veterinaria? Claro, claro. Bien. Perfecto. Claro, tienes que... Yo creo que tu error, Julio, está en que estás mezclando palabras claves dentro del conjunto de anuncios que tienes que empezar a separar. ¿Ya? No, 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 no Gracias por ver el video.